¿Quién es Haaland? Un humanoide, un robot, una yelígena, un depredador. ¿Quién es Haaland? El hombre que devora las áreas de los equipos rivales. Ayer hizo cinco y le dijo a Pe Guardiola, ¿para qué me sacaste? ¿Quería hacer doble hat-trick? ¡Qué pedazo de delantero! Con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, con la nalga. Como salga, pero hoy por hoy, es un jugador totalmente diferente. Una altura impresionante. Una parte corporal que pocos jugadores tienen. Bravea con su edad, al que sea. Hoy vale cualquier cantidad de millones de euros. ¿Pero quién es Haaland? ¿Cómo a esa edad? Un jugador es tan corpulento, tan devorador, tan frentero, tan capaz, no arruga. Y aparte de eso, hace goles de donde sea. ¿Quién, carajos, es Haaland? Quien esperamos podamos ver en un Mundial de Fútbol. Figuras así, cuando Cristiano poco a poco va en retiro. Un 9 así, si necesita el Balompié Mundial. ¿Quieren saber cuáles jugadores interesan al Barcelona Fútbol Club? Le tenemos un bloque de noticias. Prepárense en este momento. Vamos a comenzar con lo que está haciendo Laporta, el presidente del equipo del Barcelona, que viacó en este momento, frente a Mateo Alimani, director de fútbol, a Oporto, para reunirse con Jorge Méndez. La lista de los jugadores que interesan al Barcelona está comandada por Joao Cancelo, Bernardo Silva, Marco Asensio y Rubén Neves. Son nombres que han puesto en la mesa, que interesa para reesforzar el equipo de Char. ¿Para dónde va Ansu Fati? El jugador que también pertenece al Barcelona, no tiene continuidad en el cuadro de Xavi. Pues hombre, interesa el fútbol inglés. Pero sí saldrá Barcelona de este jugador. Necesita platica. Hoy necesita llamar la atención. Desviar todas las miradas. ¿Con qué? ¿Con contrataciones? ¿Con qué? ¿Con entrada y salida de jugadores? Le va a tocar a Laporta traer un jugador diferente, otro extraterrestre como lo es Messi. Porque si no, va a estar siempre con lo de Negreira al frente, Ansu Fati. Le ha faltado un poco, pero no tiene continuidad. ¿Será que llega al fútbol inglés? Ahora vamos a hablar del Cádiz, que tiene 17 y hay fechas de sanción. Recordemos que está en este momento vigilado, sancionado, supuestamente por arreglos en un partido frente al Getafe. Los jugadores Isa Cancelén y Jeremías Ledesma han sido sancionados con 3 y 4 partidos respectivamente. Por otro lado, las sanciones también han recaído en el cuerpo técnico. El peor parado ha sido el entrenador de porteros, Lolo Bocardo, al que le han sancionado con 6 partidos por insultar gravemente. Según el acta, el colegiado del encuentro y el segundo entrenador, Diego Rivera, se le sanciona con 4 partidos. Ahora sí, el Comité de Sanciones del Fútbol Español está así. El que se medio mueva, ¡tácate! Le bajan la cabeza. Recordemos que tenemos este fin de semana clásico. Y que en ese clásico se puede definir la liga.